Hola, yo soy Emily Velasco, tengo 23 años, actualmente soy empresaria y una de las participantes de Miss Earth Puebla 2014. El proceso de selección, primero se seleccionaron a 36 concursantes, de las cuales cubrían algunos requisitos como belleza física, inteligencia, belleza interior y algún proyecto ecológico. En mi caso, nos seleccionaron a 9 y en mi caso mi proyecto ecológico es un centro biotecnológico de negocios completamente sustentable, que es un espacio para emprendedores y empresarios, que va a venir incluido con toda la vida verde y a la vez un espacio donde podamos tener emprendedurismo. Los esperamos este 26 de junio a las 7 de la noche en el Salón Quinta y Del para la gran final del certamen Miss Earth Puebla 2014. Espero nos acompañen. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mervi Percet. Yo entré a este concurso gracias a una convocatoria que hicieron. Hicieron un casting donde entramos 30 niñas y de ahí seleccionaron a las 9. Si quieren seguirnos, pueden buscarnos en la página de Miss Earth Puebla, oficial. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Máfer Herrera, estudio ciencias de la comunicación. Tengo 21 años. En Facebook me pueden encontrar como Máfer Herrera. También nos pueden seguir en Facebook del certamen como Miss Earth Puebla Oficial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Sara Izabala, tengo 23 años y estoy participando para Miss Earth Puebla. Y bueno, la convocatoria fue muy fácil. Me enteré por las redes sociales, asistí al casting y entre las 36 niñas fui elegida. Somos 9 finalistas. Yo espero que nos vayan a ver en la final, que es el 26 de junio. De verdad, para mí sería un honor tenerlos por allá. Me pueden encontrar en Facebook como ZRA Princesa o también en las redes sociales de Miss Earth. Es Miss Earth Oficial. Y bueno, yo los espero ahí. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Díaz. Les voy a contar un poquito de lo que yo hago. Yo estudié Imagen y Relaciones Públicas en la Universidad Madero. Tengo 22 años. Me enteré del concurso de Miss Earth porque estudio con Fer, que es la directora del certamen. Entonces, ella fue la que me informó acerca de esto. Hice el casting y pues fui una de las afortunadas de quedar. Me dedico también a dar coaching y programación neurolingüística. En un futuro, quiero dar conferencias. Hola, mi nombre es Melisa Sepquen. Tengo 20 años. Estudio la carrera de arquitectura. Y soy de las finalitas de Miss Earth Puebla. Me enteré del casting por medio de una invitación. Fui a hacer el casting. Nos hicieron pasarela, fotos y quedan las nueve finalistas. Hola, soy Fernanda Castillo. Tengo 22 años. Soy la actual directora Miss Earth Puebla 2014. El año pasado tuve la oportunidad de representar a Puebla en dicho certamen. Este año es la primera vez que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Puebla. Los invitamos a este 26 de junio que asistan a la gran final que se llevará a cabo en el Salón Quinta Idel, ubicado en San Andrés Cholula. Hola, Fernanda Castillo, directora del certamen Miss Earth Puebla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mervi Pelfe. Hola, yo soy Emily Velasco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Izabala. Hola, yo soy Máfera Herrera. Hola, yo soy Andrea Díaz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Melisa Sepquen. ¿Y tú qué esperas? ¡Escápate! ¡Suscríbete!